¿Cómo se tragan a las calles en esta jornada histórica de Ni Una Menos? Bueno, porque es la segunda marcha que se realiza en la Argentina después del gran impacto que provocó la del año pasado y se lograron una serie de avances en lo que hace a las estadísticas que hay de violencia machista en la Argentina hacia las mujeres las estadísticas de femicidio que hay y en esos avances, si bien se logró construir una legislación que tenemos hoy en la Argentina esa legislación no está todavía reglamentada se ha logrado avanzar también en poner a alguien al frente del Consejo de la Mujer, pero con un presupuesto íntimo se reclamó protección jurídica también para las víctimas y eso todavía no se ha podido avanzar y bueno, nosotros como organización de trabajadores de la Argentina no solamente acompañamos, sino que estamos convencidos de que tenemos que ponerle freno a todo esto a desarmar las redes de trata es un desafío político que tenemos en nuestro país es un tema de toda Latinoamérica y bueno, y esta consigna que es muy fuerte y convocante que vivas nos queremos nosotros le hemos incorporado que las queremos con trabajo las queremos con justos salarios las queremos con una presencia del Estado para tener una ley de cuidados ya que la mujer, aparte de ganar menos en la relación con el varón en el trabajo también tiene más trabajo por los cuidados que hace en el hogar y me parece que este va a ser uno de los temas más potentes para el debate político y para construir legislaciones protección y promoción de un derecho que tiene que apuntar a la igualdad y terminar con esta disputa en la cual se plantean muchas cosas y no se dan respuesta y bueno, esta marcha creo que va a ser un emblema nuevamente de gritar bien fuerte lo que pensamos la solidaridad con la que nos encontramos en la calle y obviamente darle mucha visibilidad para que en nuestro país podamos decir que exista el Ni Una Menos que se hagan la ley de 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 la